Sé que muchos de ustedes han estado esperando este video desde hace bastante tiempo, y es que desde que empecé a usar escenarios cada vez más impactantes en mis animaciones, todos ustedes me han estado preguntando cómo es que hago los escenarios. Afortunadamente tuve la oportunidad de registrar el proceso de creación de este escenario, el cual como ven pues aún sigo trabajando en él. Este pienso usarlo para la sexta parte de Call of Duty vs Halo, así que veremos el proceso paso a paso de cómo ustedes podrían construir un escenario así. Recuerden que la idea del video no es que construyan el mismo escenario, sino que les sirva como base para que pongan a trabajar su creatividad y puedan hacer sus propios escenarios. Así que espero les guste el video y puedan aprender bastante de él. Antes de comenzar cualquier cosa, lo primero que debemos hacer es investigar sobre el diseño del escenario que deseamos hacer. Esto nos ayudará para darnos una idea de la textura, proporciones, materiales que vamos a usar y sobre todo, tendremos una referencia real para nuestro escenario y así podremos hacerlo con un gran detalle y calidad. Una vez que ya tengamos una referencia visual de nuestro escenario como base, empezaremos a construir nuestra propuesta. Aquí es donde nuestra creatividad comenzará a trabajar. Es de suma importancia que todo lo que plasmemos siempre sea en papel, ya que aquí nos daremos cuenta de qué sí funciona y qué no, además de que es una etapa donde podemos hacer todo tipo de modificaciones sin que haya ningún problema. Ya que tenemos nuestro diseño final, comenzaremos a tomar medidas y hacer la proporción de las figuras u objetos que vamos a usar en nuestro video. Todo debe tener una misma medida, nada de medirlo al... ahí se va, no. Les recomiendo que inicien con escenarios pequeños, además de que van a gastar menos material y tiempo para hacerlos, será mucho más fácil poder moverlos y manipularlos para usarlos en un video. Finalmente llegamos a la parte donde vamos a armar lo que será la base o esqueleto de nuestro escenario. Aquí cortaremos todas las piezas que trazamos en el unicel para comenzar a unirlas. Sí les recomiendo que tengan cuidado porque nuestro pulso a veces llega a fallar un poco y terminamos destruyendo gran parte de lo que ya hicimos. Las montañas se hacen con pilas de bloques una encima de la otra, más adelante les explicaré cómo se les irá dando forma, pero inicialmente todo es un bloque uniforme, así que al inicio se podrá ver un poco raro, pero conforme avancemos irá tomando forma poco a poco. Nuestro objetivo es tener la base hecha, el esqueleto, para que tengamos una idea de que sí haya funcionado correctamente las proporciones que trazamos inicialmente. Y una vez que tengamos ya todo listo, solo quedará comenzar a darle forma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hasta aquí vamos a dejar el video el día de hoy, como pueden ver aún sigo trabajando en el escenario, por lo que espero terminarlo en los próximos días y concluirlo en un segundo video. Así que en verdad espero todo esto les sea de gran ayuda y no olviden seguirme en Facebook, Instagram y Twitter, ya que ahí suelo subir contenido del proceso creativo de cada animación. Igual los invito a suscribirse si no están suscritos y que vean los trabajos de animación que he hecho. Así que gracias y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!